Amadas hijas e hijos, En vuestra vida, estáis influenciados por vuestros propios ciclos personales de desarrollo, dependiendo de la edad, el género y los acuerdos álmicos. Sin embargo, también estáis influenciados por corrientes de energía más amplias que tienen que ver con procesos en los que la Tierra y la humanidad, en su conjunto, están involucrados. Hay corrientes de energía en este tiempo que impulsan energías viejas y oscuras a la superficie a un ritmo que puede parecer implacable si no confiáis en el proceso. La humanidad no está preparada para liberar la vieja energía que ahora sale a la superficie. La mayoría de las personas no saben cómo manejar el dolor emocional profundo y la energía destructiva que puede resultar de ello. Tú eres un experto en eso, aunque aún así también puede abrumarte. Es posible que te sientas sumergido en capas de ti mismo que te parezcan totalmente ajenas e inmanejables. Puede parecerte que te vuelves loco. Quizá pensabas que ya habías lidiado con la mayoría de los asuntos que se te presentaban en esta vida y ahora otra capa de miedo u oscuridad está llamando a tu puerta, una que no te esperabas. Puede que te sientas indignado por ello, que sientas que has procesado lo suficiente y estás listo para pasar a una vida más liviana. Este nuevo pozo de oscuridad puede parecerte demasiado difícil de lidiar. Yo estoy aquí hoy para decirte que no te descorazones y que mantengas la fe en tu viaje. ¿Estás entrando en una etapa de tu desarrollo en la que ya no puedes controlar tu crecimiento? El área de expansión de conciencia en la que estás entrando consiste en que te entregues y te desapegues. No se trata de hacer ciertos ejercicios o visualizaciones, seguir una dieta determinada o practicar cualquier disciplina a través de la cual busques controlar la vida. Es imposible controlar la enorme ola de energía que ahora quiere fluir a través de tu ser. Tu alma quiere elevarte a ese flujo de energía porque es consciente de que es un buen flujo. Sin embargo, tu personalidad humana no es capaz de ver hacia dónde está conduciéndote. La mente humana no puede entender hacia dónde se dirige el flujo del alma, por lo que puede sentirte desesperado y fuera de sintonía con tu intuición, tu pasión y el sentido general de la dirección que has llevado hasta ahora. Si así es como te sientes, por favor, ten en cuenta que no estás haciendo nada malo. Esa sensación de desorientación y caos siempre está ahí cuando estás a punto de comenzar algo nuevo. Los nuevos comienzos siempre van precedidos por un periodo de caos y crisis. Lo nuevo no puede entrar antes de que lo viejo se haya derrumbado. Creías que ya te habías desapegado tanto y ahora tienes que desapegarte todavía más. Por favor, sé consciente de que ese es un proceso significativo, incluso aunque no lo parezca. Trata de permanecer en un espacio de confianza y entrega, porque de esa manera te alineas con el flujo de tu alma y haces que el viaje sea un poco más fácil para ti. Amadas hijas e hijos, vosotros sois sabios. Desde tu núcleo más profundo, donde eres espíritu, donde estás emanando luz eterna y apacible, llega el temor que está dentro de ti. Tú eres mucho más grande y más fuerte que tu miedo. Puedes llegar hasta ese miedo como lo harías con un niño y decirle que está a salvo contigo, que no le temes, que no temes a tus propios miedos. No intentes deshacerte de él, porque la intención de eliminar el miedo contiene un juicio. La parte temerosa de ti se volverá más temerosa si batallas contra ella, porque entonces recibe el mensaje de que no sirve y que es indigna. Nosotros estamos cerca de ti. Yo represento la energía madre de la conciencia crística. Siéntete envuelto por ella. Quizá la veas de un suave color rosa brillante, una energía juguetona muy tierna y dulce. Deja que penetre en tu espacio energético. Ya que puedes sanarte. Y por sanarte no me refiero a que vaya a quitarte el miedo. Me refiero a que lo aceptes, a que lo asumas como la puerta a otra realidad, una realidad más amorosa y ligera. Sé tú mismo. Simplemente sé tú mismo. No trates de cambiar. Tú ya eres perfecto. Eres adorable. Te vemos y reconocemos tu lucha. Te tenemos mucho respeto y honor. Por favor, deja que mi energía te consuele. Yo no pretendo cambiar nada en ti. Solo quiero que te veas a ti mismo de una manera diferente. Incluso en medio de tu lucha eres un ángel. Eres hermosa. Eres hermosa. Recuerda que después de cada noche viene un nuevo día. El sol volverá a brillar. El sol volverá a brillar. Es inevitable. Es la vida reanudando su curso natural. Al igual que tú no puedes evitar que caiga la noche. Tampoco puedes evitar que el día se levante. Así que atrévete a cruzar esa noche y te encontrarás en un espléndido nuevo amanecer. Al emprender este viaje interior, estás ayudando a muchas personas en la tierra que están tratando de encontrar su camino hacia la libertad. Estás abriendo el camino para otros trabajadores de la luz que se hallan en las etapas iniciales de su despertar y que a su vez ayudarán a personas que se están volviendo más sensibles al querer abrirse a la realidad de su alma. Os damos las gracias por vuestra labor en la tierra en estos momentos. Nunca estáis solos. Nos unimos a vosotros desde el otro lado. Por favor, aceptad nuestro amor. Nuestra mayor alegría es recordaros quienes sois. Y así es. Muy amorosamente. María. Así es. Muy amorosamente. Bienvenido. Más 안��. Mucho. Ya. Est serviceENDEs. Tenemos. Eso DID. endere.